Luis Morales de Miel San Marcos nos muestra cómo ha crecido su hija Isabela y nos dice Mi rayito de ternura, cada día llenas mi corazón con dulzura, tus ojos brillan de inocencia y pureza, tus pequeños abrazos y sonrisas marcan en mí una huella sincera, te amo. Eres un regalo directo del corazón de Dios para nosotros, te amamos princesita bella Isabela, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. Por su parte, su abuelito dijo, princesita adoradora del altar del señor, que la creó, miles de abrazos y besitos, lindísima a buscar al señor. ¡Ya! ¡Sí, quichó! ¿Sabe la lengua? ¡Sabe la lengua! ¡Yo te saqué las caras, pulga bella! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale un besito a mami! ¡Un besito a papi! ¡Gracias!